¿Te amenazaron? Sí. ¿Qué te dijeron? En pocas que me iban a desaparecer. Que no sabía con quién me metía y que si a él le daba la gana, de mí no sabían nunca más. Y ahí sí me vio bastante miedo. Y le gritó y le dijo, yo hago así y la destrozo en redes, doy medios, yo hago ruedas de prensa, la acabo, la voy a acabar en su profesión, la voy a acabar en redes. Tú no tienes idea del poder que yo tengo para destruirla. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo me estaba mostrando tranquila, porque no quería que él vea el miedo que en realidad yo ya tuve. Sí. Solo le dije a mi hermana, vámonos al hotel. Cogimos un Uber, que una persona nos ayudó a conseguirlo, y de hecho esta persona escuchó todo el escándalo y le dijo a mi hermana, tú no tienes por qué escuchar que te maltraten, ni que te griten de esa manera, y peor que te amenacen. Dijo, y de un tipo así, menos. Cogimos el Uber y llegamos al hotel. Le dije a mi hermana, vámonos, vámonos porque las palabras que le dijo fueron extremadamente violentas. Y me asusté. Comenzamos a meter, acomodé la ropa, las cosas. Fuimos en ese momento al lobby, a ver que todo esté ya pagado y en regla, que efectivamente estuvo pagado y en regla por las personas de MTV. Ok. Y solo dijimos, vámonos, vámonos de aquí porque él sabe dónde nos encuentra, y si quiere hacernos daño nos va a encontrar aquí en el hotel. Vámonos. Estuvimos dispuestas de irnos a dormir en el aeropuerto, hasta que se me ocurrió pedirle ayuda a una persona de ahí. Le dije que por favor nos vaya a ayudar. Yo tenía en ese momento el dinero para ir a comprar el boleto, pero cuando revisamos las redes de la aerolínea, había un vuelo para las diez y media de la mañana. Entonces, fuimos a, mi hermana me dijo, dame tu tarjeta de crédito, porque pues cuando compras en línea, solo funciona con tarjeta de crédito. María José, para esto, esta persona afirma que realizó transferencias a una cuenta. No, no hay. ¿Esto existe? No. Ni en las cuentas de mi hermana, ni en mis cuentas. No hay un centavo, ni peso, ni dólar que haya salido de esta persona. ¿Cuánto recibiste tú? Veinticinco mil pesos. Fin. Que prácticamente no estoy cometiendo ni estafa, ni delito, ni nada, porque fue del único evento al que yo me presenté. Te atacan como clasista, homofóbica, estafadora, ladrona. Ya. Mira, yo te digo una cosa. A lo mejor no soy pues la experta en leyes, ni en temas de aduanas, pero si yo me hubiera traído una cantidad como que considerable de dinero, en el aeropuerto no me hubieran dejado pasar, porque pues para los que pasan las maletas, hacen como un rayo X, solo simplemente me hubieran dicho de dónde sacó este dinero, y tenía que pagar yo, que sé, impuestos, o tenía que declarar de dónde salió ese dinero, pero ¿cómo voy a declarar o cómo me van a detener? Si no existía dicho dinero. ¿Llegas al aeropuerto? Ni en bancas virtuales, ni en efectivo, no, nada. Mira, llegué al aeropuerto, ahí sí ya me dio miedo, porque él en un segundo comenzó a tacharme de homofóbica, de transfóbica, de clasista, que yo he insultado a esta persona que te digo que no conozco, y comenzaron a atacarme en redes, y lo único que yo avanzaba a ver en ese momento eran ratas, ratas y ratas, y me decían ladrona, homofóbica, transfóbica, y ahí me di cuenta que yo no estaba bien, y que yo necesitaba irme bien. ¿Te detuvieron en el aeropuerto María José? No, nunca me detuvieron, al contrario yo pedí ayuda porque yo me sentí, ya me dio miedo. Justamente hay un video en redes que está circulando en el que tú te ves con una persona de seguridad y llamas a alguien, ¿qué pasaba ese momento? Me estaban dando seguridad, las personas de seguridad me estaban cuidando. Ok. Y lo que se ve que estamos por una puerta creo que es, que yo estoy en un lado y mi hermana en otro, ¿a este video te refieres? Sí. Ya, es porque cuando íbamos a pasar esto de la maleta teníamos algo de comer, y el perro la oleó, y detuvieron la maleta para que el perro pueda oler la comida, y pues abrieron la maleta, y vieron que teníamos evidentemente pues unos pececitos que habían allá que quise traer para Ecuador. Ok. Pero como no había nada de malo, los volvieron a poner ahí y simplemente pasamos y llegamos hasta acá. Pero yo... Te dicen de muchas cosas, entre una de esas cosas dicen que trataste mal a las personas de los medios, ¿esto es cierto? Dentro de la gira de tus medios, ¿cómo te comportaste tú María José? Yo creo que, también yo creo que tenemos que hablar aquí, ¿qué hizo mal María José? Mira, yo creo que entre esto que pasó en México, creo que cometí dos errores. El peor de los errores que yo cometí para mi percepción fue el haber confiado en una persona que yo no conocía. Pero pues caras vemos, corazones no sabemos, y él se mostraba de una manera muy contraria a lo que en realidad era. Y el otro error, que por falta de conocimiento, pronuncié mal LGBTIQ+, y ya me comenzaron a juzgar de que por compromiso estoy hablando lo que no es. Pero es que como te explico, es falta de conocimiento. ¿Trataste mal a los periodistas que te entrevistaron? Nunca. Yo no soy una mujer, primero no soy desagradecida ante unas personas que me mostraron cariño, como es la gente mexicana, ¿no? Segundo, no estoy mal de la cabeza para ir a insultar a la gente que no me hace daño. ¿Se te subió la fama a la cabeza? Mira que hasta el día de hoy yo no me considero una persona famosa. Bueno, ahorita sí estoy famosa por toda la cosa que armaron en mi contra y que dicen que de las... Esa palabra está bien blasfemia, está bien dicha esa palabra, por esas palabras, por esas cosas de las que se me acusan, de las que no los injurias. Injurias. Porque yo digo, o sea, como lo dije, tuve la oportunidad de hablar con Dayana Rodríguez, que es activista de la población LGBTIQ+. Y ella, yo le dije, ¿sí? Lo mismo que te voy a decir a ti. Yo que no robé, puedo mostrártelo en un papel, o en mis cuentas del banco, o en un contrato firmado. Si a mí me diera la gana, yo te diría, él a mí no me dio ni un centavo, porque no hay constancia de. Pero yo me estoy sincerando y te digo que él sí me dio 25 mil pesos mexicanos por un contrato al que sí fui. ¿Ok? Yo, mi integridad está exacta. Te lo puedo demostrar con papeles. ¿Qué tienes para decirles a los dueños de los antros que se sienten afectados por lo que tú no fuiste a estos lugares? Mira, te termino de decir algo y te contesto tu pregunta. ¿Cómo yo te explico a ti, o a las personas que me están viendo, o me están escuchando, cómo les explico que porque me equivoqué el orden de una palabra, altera el sentimiento que yo tengo hacia esa población? Son el público que más me ha apoyado por el público que yo estoy más que agradecida. ¿Son ellos? ¿Son los niños? ¿Son los papás de los niños? Porque yo tengo mis seguidores, las personas que me quieren, mis fans, son de todas las edades. ¿Ya? Y eso también utilizó esta persona para afectarme, porque dijo que yo me había quejado de que no quiero ir a antros de la población LGBTIQ+, porque yo quería más familiar. No fue así. Te lo voy a explicar con mis palabras. Yo le dije, estoy feliz con las discotecas a las que me voy a presentar, pero si se da la oportunidad también de hacer una firma de autógrafos en un lugar donde vayan niños, adolescentes y sus familias, también me encantaría. Porque ellos también son el público que a mí me ha apoyado. María José, ¿por qué tu decisión de no ir a los otros antros que ya tenías y que tú tiras los videos invitando? Yo te pregunto algo. Si tú ves en tu celular que te dicen que te van a matar, que donde te vean te van a meter piedras, que te van a lastimar, ¿tú estás loca para irte a meter en la boca del lobo? Yo lo único que he pensado en ese momento es, me compro mi pasaje y me voy a mi casa. Estoy en un país que la gente muy buena y hospitalaria me quería mucho, pero todos se volcaron en contra mí, por mentiras. No me podía ir a un lugar a decirles, voy a dar una rueda de prensa, ayúdenme. ¿Por qué él utilizaba las ruedas de prensa que vi o los medios a los que él mismo me llevó para coger fragmentos que le servían a él para hundirme? ¿A dónde me voy? No conozco a nadie. No tengo a nadie. ¿Cómo yo sabía si la persona del Uber o del taxi que yo quería coger pertenecía a la población que se sentía afectada y en vez de llevarme a mi lugar de destino me llevaba a la boca de los leones?